¡Suscríbete! 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 Llegaste a mí para mí sincero y para mí tú has vivido que yo me te quiero Serás feliz Siento que la vida se me hizo fácil Porque estás aquí He resuelto, sé que si eres mi ganas de vivir Yo te amo, te amo, te quieres Pero te siento lo mismo Que se vengo bajo el cielo Que me acercan y muero Y el miedo no gane, llego Y el miedo me quema Pero por el dolor Te vas a sentir el primero Que se ve la voz Que se ve la voz Te vas a sentir el primero Que se ve la mente Tuve la mente ¡Arriba, Alessandro! Que se ve la voz Que se ve la voz Te vas a sentir el primero ¡Arriba, Alessandro! ¡Arriba, Alessandro! ¡Thank you! ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.